Con mucho cariño dice Viajando voy yo por mi pueblo Que me dibujen sus paisajes, sentimientos De una nación que no sea chica Que te recibe con la sopa y con la chiva La sopa y la chiva de mi tía María Eugenia Viajando voy yo por mi pueblo Que me dibujen sus paisajes, sentimientos De una nación que no sea chica Que te recibe con la sopa y con la chiva Patria de héroes y caballeros Y al saludar siempre se quitan el sombrero Que al despertar van rumbo a la luz Con esperanza porque el sueño no descansa Orgullosos de decir que se escuche Esta es mi tierra, esta es mi caldo Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo A bailar, a bailar todo el mundo Oita tierra dentro Patria de héroes y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Que al despertar van rumbo a la alba Con esperanza porque el sueño no descansa Vamos todos Orgullosos de decir que se escuche con el sueño no descansa Que no me alcanza el mundo entero No me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Sentimiento Sentimiento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias